Y ahora sí, vamos a recibir a una invitada de verdad de lujo. Ella embellece cualquier pantalla. Aquí está con nosotros, Annette Michel. ¡Ey! ¿Cómo están? Hola. Hermosa. Guapa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola. ¿Cómo están? Así te recibimos con muchísimo cariño. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Qué recibimiento tan hermoso. Es que ya eres de casa y aquí te queremos muchísimo, Annette. Claro, te lo mereces. Muchas gracias. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Bien, muy bien. Bien.